Música Vamos a continuar con un caso práctico, un caso de éxito, sobre la implantación ITSM en modo SAS en Seresco. Para ello contaremos con Eduardo Martínez, director general de Staff Online y con Alberto Álvarez, director del Centro de Servicios Multicliente de Seresco. Esperamos que os resulte interesante, que seguro que lo será, y os pedimos que rellenéis las encuestas de satisfacción de la ponencia y luego se la entreguéis al coordinador de sala. Os dejo con ellos. Gracias Laura. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a ITSMF la oportunidad de realizar esta presentación. Agradecer a Seresco y especialmente a Alberto Álvarez su participación en la misma y agradeceros a todos esta media hora aproximadamente que nos vais a dedicar en lo que os queremos contar. Cuando estuvimos preparando esta presentación, hace unos meses ya, vimos varios aspectos que nos parecían importantes e interesantes para poder presentarlo en este foro. En primer lugar, hemos oído hablar y venimos oyendo hablar muy habitualmente de la necesidad de alinear las TIC, las TI con el negocio. Esto es algo recurrente y que vemos como algo muy difícil en muchos casos y demás. En el caso de este caso de éxito que presentamos hoy, es una realidad absoluta. Las TIC y en concreto ITSM es parte del negocio de Seresco porque ellos se dedican, entre otras cosas, a prestar servicios de TI a sus clientes y esto lo explicará mucho mejor Alberto después. Por otro lado, también hemos oído hablar en este día y medio de congreso y en otros foros muy habitualmente de teoría y de cómo Cloud Computing y cómo Software as a Service va a cambiar esta industria de forma definitiva e incluso nuestras vidas en los próximos años. Nos pareció también interesante poder contar hoy un caso práctico de aplicación, un ejemplo de cómo efectivamente la implantación en Seresco en modo Software as a Service está funcionando y que ellos nos puedan decir cómo lo han hecho y los beneficios que han encontrado a partir de esto. Luego, esta combinación de negocio, TI y Software as a Service, al final son los conceptos que vamos a manejar en la presentación y que hemos creído interesantes compartir con vosotros. Para ello hemos preparado esta agenda, una breve introducción sobre Staff Online y sobre nuestra oferta en modo SaaS, isivista.com, para aquellos de vosotros que no la conozcáis. Y enseguida cederé la palabra a Alberto para que nos presente a Seresco, información de la compañía, en qué consiste su centro de servicios multicliente, el proyecto de implantación de isivista.com, cómo lo han hecho, por qué se decidieron por isivista, beneficios obtenidos y próximos pasos que esperan abordar en adelante. Muy bien, para aquellos de vosotros que no nos conozcáis, simplemente deciros. Staff Online somos una compañía especializada en la fabricación de software para la gestión de TI. Es lo que llevamos haciendo desde hace 22 años y, en concreto, somos una multinacional de origen francés, con presencia en 21 países, bien en modo directo o a través de partners. Y, en concreto, en el tema de Software as a Service, llevamos trabajando ya bastante tiempo y tenemos bastante experiencia. Bueno, ya aparecen 10 años de experiencia en SaaS. Al menos en estos últimos 5 años venimos trabajando ya sobre una plataforma que responde a las recomendaciones de ITIL en este modo de entrega de software. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ya bastantes ejemplos que se pueden contar y el que vais a ver hoy es uno de ellos. En concreto, en España llevamos ya 4 años y medio, tenemos cerca de 90 referencias, un equipo local bastante consolidado, soporte técnico que se ofrece desde las oficinas aquí en Madrid, directamente. Y, quizá, lo más importante es que el modelo de negocio que tenemos en España, como el que tenemos en otros países, pues es un modelo indirecto. Tenemos ya acuerdos con 13 empresas que implantan o recomiendan nuestras soluciones y que tienen 25 consultores certificados en Isivista. Con lo cual, pues las posibilidades para un potencial cliente de trabajar con nosotros o con cualquiera de nuestros partners, pues son interesantes. En cuanto a cómo vemos nosotros el mundo de las herramientas de gestión de ITIL, bueno, ahí está la declaración de cuál es la visión de la compañía, pero me voy a quedar más en el eslogan que está justamente debajo del logo, que es Make it Easy. Tratar de hacer las cosas de una manera bastante sencilla. Es decir, ofrecer una cobertura funcional, eso es todo lo que buscamos en nuestras herramientas, ofrecer una cobertura funcional amplia, lo más amplia posible dentro de nuestras soluciones, pero ofreciéndola o consiguiendo implantarla y ponerla en marcha en los clientes de una manera sencilla, mediante quick wins o ganancias rápidas que nos permitan ofrecer resultados a la dirección que justifiquen siguientes pasos dentro del proyecto. Esto unido a migraciones, es nuestro planteamiento, ¿no? Tratar de hacer migraciones lo más ágiles posibles, que también al final todo ello redunde en la reducción del coste total de propiedad, del coste del presupuesto que tenemos que dedicar a la solución de gestión de TI. Y esto se plasma en nuestra solución de la manera que veis ahí. Nosotros pensamos, y venimos hablando de ITIL todos estos días, hay muchas soluciones, muchas soluciones que responden también a lo que ITIL recomienda en mayor o menor medida, pero al final vemos que está bastante homogeneizado el mercado en cuanto al alcance funcional. Algunos apostamos más o se apuesta menos, pero al final las soluciones se parecen entre sí. Hay, como digo, muchas soluciones y muchas de ellas bastante maduras. Luego la diferenciación quizá no está tanto ahí en la funcionalidad que ofrecen, sino en cómo se ofrece esta funcionalidad. Al menos es así como nosotros lo vemos. Tenéis en el cuadro en el que no se ven demasiado bien los colores a vuestra izquierda, en el cuadro que representa la solución, tenéis una descripción de algunos de los módulos y algunas de las funcionalidades que se incluyen, pero más importante que eso es la parte de la derecha, en la que hablamos cómo se ofrecen esas funcionalidades, tratando de reducir al máximo el coste total de propiedad. Con conceptos como personalización sin necesidad de escribir código, con una necesidad mínima de escribir código, lo cual acorta los tiempos de proyecto y simplifica las migraciones en modo SAS o también en modo tradicional, con informes e indicadores que nos valen para tratar de mejorar el rendimiento de nuestra implantación, y migraciones de versión bastante sencillas. Todo bajo un planteamiento de solución 100% integrada, modular, y respondiendo un poco a necesidades de multicliente, dispositivos en movilidad, etc. Aquí tenéis una descripción también de los procesos ITIL, en los que el producto tiene funcionalidades, en algunos de ellos en la mayoría está certificado por Pink Elephant, y en algunos se ofrecen funcionalidades en la última versión, y estamos en este proceso precisamente de terminar de certificar todos estos otros procesos. Muy bien, en cuanto a la oferta en modo SAS, y entrando ya un poco más en materia, y saltándome o siendo breve en la parte más comercial, ¿en qué consiste nuestra oferta en modo SAS? Por un lado, alineamiento con ITIL, el producto que ofrecemos en modo tradicional es exactamente el mismo que ofrecemos en modo software as a service, por lo tanto, todo lo que habéis visto anteriormente aplica totalmente para la oferta en modo SAS a un precio asequible, y bueno, esto obviamente es interpretable, pero pensamos que efectivamente es un precio asequible, y del que os podemos dar más información en el momento que queráis, y sobre todo, y esto es lo más importante, predecible, no hay infraestructuras, no hay gastos de costes de administración técnica, costes de administración de plataforma, todo esto queda del lado, no hay sustos con las migraciones, todo esto queda del lado del proveedor del servicio, con lo cual es bastante fácil predecir el coste que va a suponer la herramienta de ITSM en modo SAS. Una plataforma robusta, aquí lo que hemos hecho es externalizar todo el alojamiento con un proveedor de reconocimiento a nivel mundial, Equinix, en concreto, que nos garantiza unos niveles de seguridad, de disponibilidad bastante importantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la seguridad, aparte de haber una seguridad física de importancia, también se ofrece una seguridad lógica que, por ejemplo, incluye el que los datos de cada cliente estén en instancias de base de datos separadas, con lo cual, en ningún caso, un cliente va a poder ver los datos de otro, y además garantiza también la reversibilidad, si un cliente quiere pasar del modo SAS al modo local o viceversa, pues es un proceso bastante sencillo en el cual, de hecho, tenemos experiencia. Y algo bastante importante, y que creemos que también puede diferenciar nuestra oferta de otras que pueda haber en el mercado, es el último punto, una amplia oferta de servicios de valor añadido, es decir, alrededor de lo que es la plataforma SAS, no solamente ofrecer el producto como servicio, sino también otros servicios, como puedan ser EasyVista Analytics, creo que nos ofrece esa información de cómo está hecha nuestra implantación de ITIL en la compañía, y recomendaciones de cómo podemos mejorarla, y que por el hecho de ser cliente de este servicio, pues se tiene acceso gratuitamente. Y bueno, ya hay algunos datos del volumen de clientes en producción, algunos de ellos, pues bastantes años ya con nosotros, y algunos datos de volúmenes también. Interesante, el último punto, en el que se menciona a Synergy, que es una empresa de servicios TIC, la empresa de servicios TIC del grupo Credi Agricol, y que rompe un poco con el mito de que SAS no es para grandes organizaciones, bueno, pues ellos tienen montado bajo nuestra plataforma un service desk para 20.000 usuarios, procesando 250.000 incidentes al año, con un nivel de personalización bastante importante, que bueno, que se ha podido soportar de manera adecuada dentro de EasyVista.com. Muy bien, pues hasta aquí era mi parte. Cedo la palabra a Alberto, que os contará lo más interesante de la presentación. Bueno, gracias a todos, gracias Eduardo. Veréis, hace unos meses, cuando Eduardo nos solicitó que participáramos en el Congreso y les ayudáramos a explicaros lo que es un caso de éxito, según el punto de vista de Staff Online y según nuestro punto de vista, pues fue bastante fácil la decisión de venir a contaros cuál es el caso que nosotros hemos vivido. Estamos contentos con la implantación de esta herramienta para el servicio que nosotros prestamos desde Seresco, y mi objetivo es contaros un poco cuál es el servicio que nosotros prestamos de forma muy rápida para que luego pasemos a ver cuáles son las decisiones que nos han llevado a adoptar, en este caso, la herramienta de Staff Online. Bueno, para aquellos que no nos conozcáis, Seresco es una compañía que fue creada en el año 69, ya tenemos unos cuantos años de experiencia, unos 41. Nos dedicamos, por supuesto, a la prestación de servicios TIC en distintos entornos. Somos más de 500 profesionales a nivel nacional y tenemos centros tanto en Asturias, Galicia, aquí en Madrid, en Barcelona y en Castilla y León. Estas son las áreas de negocio que tenemos dentro de nuestra compañía, encabezada por la parte de gestión empresarial. Tenemos un área de outsourcing de recursos humanos, un área que no es muy típica en las compañías del sector, como es la cartografía y catastro, un área de formación en que directamente por las aulas de nuestra empresa han pasado más de 23.000 alumnos y seguro que alguno en el ITSMF o en este congreso seguro que ha pasado por ahí. Tenemos un área de consultoría y software dedicado a la parte de desarrollo y me he dejado para el final la parte que, bueno, el color no se ve muy resaltado, que es el área en el que yo trabajo, que es infraestructuras, sistemas y servicios. Una parte de esta área es la que nos vamos a centrar hoy, que es en el centro de servicios multicliente. Bueno, os explico qué es el centro de servicios multicliente para que veáis luego la aportación, en este caso, de una herramienta de gestión de servicios como la de Staff Online. Desde nuestro centro de servicios, ubicado en nuestras instalaciones, en las instalaciones de Seresco, damos un tipo de servicio de outsourcing a clientes de diversas partes y diversos sectores, en los que le damos distintas soluciones. Tenemos una parte importante y quizás dentro del mundo en el que estamos hablando estos días, que es en ITIL, es el Service Desk, ¿vale? Hacemos de punto único de contacto de los usuarios que trabajan en nuestros clientes. Tenemos una parte de monitorización, una parte de monitorización tanto de servicios de negocio como de servicios tecnológicos. Tenemos una parte de soporte presencial, en el caso de que nuestros clientes requieran este servicio. Desplazamos a gente a sus instalaciones desde las nuestras o incluso con gente dedicada in situ en nuestros clientes. Y, por último, una parte de administración de sistemas. Esta es nuestra estructura interna, ¿vale?, de nuestro centro de servicios multicliente. Nos basamos en tres pilares, ¿vale?, elementos tecnológicos, por un lado, en el que tenemos todas las infraestructuras, centralita, puestos cliente y demás, que atienden nuestro CAO. En este caso, también, hemos querido resaltar la herramienta que nos lleva al caso, que es la de EasyVista. Luego, por otro lado, otro de nuestros pilares básicos es la estructuración del servicio. Nos dividimos en una serie de niveles, concretamente, más visto desde la parte de vista técnica, tenemos tres niveles, en el que están los agentes de primer nivel o los agentes del service desk. Un segundo nivel, en el que tenemos la presencia in situ o en remoto, que comentábamos anteriormente. Y un tercer nivel, que lo forman más los especialistas en tecnologías, Windows, correo electrónico, bases de datos, etc. Y luego, supervisando toda esta capa técnica, tenemos un nivel de supervisión formado por supervisores y distintos responsables de servicios para cada uno de nuestros clientes. También, y por supuesto en este marco no podía faltar, el tercer pilar, que es todos los procesos y los planes. Orientados al conjunto de mejores prácticas ITIL, pues bueno, gestionamos nuestro centro de servicios cliente a través de este conjunto de mejores prácticas, con la documentación de todos los procesos ITIL, planes de seguridad, planes de capacidad, etc. Estas son algunas de las referencias más destacadas que podríamos enseñaros de nuestros clientes. Por ejemplo, ArcelorMittal, en el que le damos soporte de nivel 1 a ArcelorMittal en todo el territorio nacional. Corporación Alimentaria Peña Santa o Central Lechera Asturiana, como buenos asturianos que somos uno de nuestros clientes desde la región. Y el lausur fin completo de TI, por ejemplo, de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil. Todos estos clientes les damos el servicio desde nuestras instalaciones, con nuestras herramientas y nuestras infraestructuras. Bueno, pasando ya un poco al por qué nos decidimos por utilizar EasyVista. Una de las premisas que nosotros teníamos para poner en marcha una nueva herramienta que nos ayudara a gestionar todo este centro que os acabo de explicar, era el que pudiéramos tener esta herramienta en un modelo SaaS, en un modelo software as a Servi. Y como bien os comentaba Eduardo antes, pues EasyVista cumple con este requerimiento. Por otra parte, y nuestra orientación total dentro de la compañía a los procesos ITIL, dentro de la compañía, aparte de nueve Service Manager, ayer contamos con más de cincuenta técnicos certificados en ITIL Foundation, y por eso queríamos que nuestra herramienta de gestión de servicios estuviera muy orientada a ITIL. Como también os comentó antes Eduardo, en este caso EasyVista, el producto de Staff Online está certificado en once procesos distintos, que antes os puso una relación por Pink Elephant. Considerábamos también muy importante que nuestra herramienta tuviera un portal de autoservicio para ayudar a nuestro nivel uno y, por supuesto, a los usuarios de nuestros clientes a poder utilizar el canal web como introducción de incidencias o peticiones de servicio. Por supuesto, también queríamos tener una herramienta flexible, una herramienta que nos permitiera, por la casuística de nuestro servicio, poder modificar en el caso de que fuera necesario. Y en las charlas que tuvimos de presentación de esta herramienta, vimos la posibilidad y luego, como os comentaré, cuando lo pusimos en marcha, vimos que era totalmente cierto. Por otro lado, queríamos que fuera una herramienta usable, usable por todos nuestros técnicos, tanto los técnicos que tenemos en nuestras instalaciones como los técnicos que tenemos a lo largo de las infraestructuras de nuestros clientes y la herramienta de EasyVista que la podemos utilizar a través de un explorador cualquiera, Internet Explorer o Google Chrome o demás, pues nos permitía esta usabilidad. Bueno, ¿qué más cosas? Referencias en el sector. Eduardo antes os ha mostrado algunas referencias, pero quizás las referencias que os ha mostrado Eduardo no eran de nuestro sector, que es del sector TI, pero sí que las tienen y sí que nos ayudó también a tomar una decisión, al ver cómo compañías como, por ejemplo, Capgemini utilizaban, digo bien, Eduardo, utilizaban también este producto, pues fue un factor más. Por supuesto, y en los tiempos que corren, la relación calidad-precio. Evaluamos más de seis herramientas distintas a la hora de tomar la decisión y la relación calidad-precio, y por todos estos factores que estoy comentando, fue otro de los apartados importantes a la hora de tomar la decisión. Eduardo comentaba antes que es un precio competitivo, bueno, si fuera más bajo sería más competitivo, pero no está malo. Una parte muy importante para nosotros, en diversas ponencias a las que he asistido en estos dos días y en años pasados, hemos hablado siempre, o en este Congreso se ha hablado muchas veces, de que todo aquello que no se puede medir no existe. Para nosotros, la medición de los tiempos imputados por nuestros técnicos es fundamental a la hora de optimizar nuestro servicio y de poder ser competitivos en nuestro nicho de mercado, que es la prestación de servicios, no la herramienta como es en este caso Staff Online. Desde la herramienta hemos podido, aparte de imputar los tiempos, extraer informes que nos permiten y nos ayudan a optimizar nuestros recursos dentro del centro de servicios multicliente. Por otro lado, anterior a la implantación de Isivista disponíamos de una serie de herramientas que nos ayudaban a gestionar este servicio que os he comentado y la verdad que nos vino muy bien la implantación de Isivista porque conseguimos eliminar parte de esas herramientas, con lo cual supone un ahorro de costes para nosotros porque el mantenimiento de una sola herramienta es mucho más barato que mantener tres o cuatro herramientas distintas. Hay una parte importante que es muy técnica pero que sí que os quería referenciar que es el agente de soporte técnico, que es una de las funcionalidades con las que cuenta esta herramienta de gestión del servicio en las que permite incorporar información en la herramienta a través del correo electrónico, por ejemplo. Esto para nosotros también fue una decisión importante, muchas de las herramientas que compiten en este caso con Staff Online lo tienen, pero bueno, vimos que era, como decía antes Eduardo también con la frase que tienen debajo de su logo, era bastante fácil de usar y la verdad que fue otro de los factores que nos inclinó hacia Isivista. ¿En qué situación nos encontramos actualmente en Seresco con la implantación de la herramienta? Pues bueno, hemos finalizado toda la adecuación con la ayuda de los consultores de Staff Online, en este caso con la ayuda de David, que la verdad ha facilitado muchísimo el trabajo, es una persona que nos ha ayudado en todas nuestras particularidades, entiendo que cada empresa, o por lo menos nosotros nos consideramos muy particulares y la ayuda de David en este caso ha sido más que importante. Hemos puesto en producción la herramienta para varios de nuestros clientes, algunos de los que os hemos mostrado anteriormente, y los usuarios de nuestros clientes ya están utilizando, por ejemplo, el portal del autoservicio, los gestores por parte de nuestros clientes, los que se encargan de revisar que nuestro trabajo está bien hecho, también están utilizando la herramienta, y pueden sacar las estadísticas y los mismos datos que podemos ver nosotros, los gestores de nuestros clientes hacen lo mismo. Como os comentaba, hemos puesto en marcha el autoservicio, creo que una funcionalidad muy importante a la hora de ayudar, en este caso, por un lado a nuestro Service Desk y por otro lado a los usuarios finales. En este módulo de la herramienta todos los usuarios pueden consultar el estado de sus incidencias, de sus peticiones, incluso registrar nuevas incidencias y nuevas peticiones. La extracción de informes automáticos, una de las cosas que también he oído en algunas de las ponencias a las que hemos podido asistir estos días todos, en el que se habla de la necesidad de utilizar los datos, transformándolos en información, los datos puros que podemos ver todos nosotros, pues bueno, nos aportan una serie de números. Bueno, pues con alguno de los módulos de Sivista se consigue transformar esos datos en información, que luego a la hora de gestionar es de mucha ayuda, para poder tomar ciertas decisiones. Y por último, vimos o estamos con la integración con otras herramientas, herramientas de automatización de procesos, herramientas de monitorización de servicios, herramientas, como hablábamos, a través del agente de soporte técnico, como es el correo electrónico y demás. ¿Qué beneficios hemos obtenido? Pues desde nuestro punto de vista, y esto tengo que ser sincero, está muy medido, hemos encontrado una menor dedicación por parte de nuestros técnicos de nivel 1, puesto que la herramienta, como comentábamos antes, es usable, es flexible, y hemos reducido el número de herramientas que antes se tenían que utilizar, con lo cual la eficiencia de nuestros técnicos en el primer nivel de soporte ha aumentado, lo que supone, por supuesto, un ahorro de costes. En este entorno también os comentaba que hemos sustituido varias herramientas, que para el mantenimiento y demás, y el coste de licencias también supone un ahorro de costes. ¿Qué hemos obtenido? Y muy importante, y lo quiero recalcar, aunque ya os lo he comentado anteriormente, datos fiables, datos fiables de la dedicación de nuestro personal. Es muy importante que sepamos en todo momento cuánta dedicación de nuestros técnicos se está empleando para dar servicio a nuestros clientes. Y a través de pequeñas adaptaciones, no muy grandes adaptaciones, y la confección de informes, hemos conseguido obtener esta información. Y desde nuestro punto de vista, y más importante para nosotros en este caso, que es el punto de vista de nuestros clientes, tenemos una herramienta sólida, una herramienta que nos ha permitido incluso dar valor añadido a nuestro servicio, no solo por las características que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, sino en este caso por una herramienta como es la de Staff Online. ¿Cuáles son los próximos pasos? Pues bueno, los próximos pasos dentro de la organización van encaminados a la utilización de ICIVISTA por algún que otro departamento, que veíamos en una de las slides anteriores. Nuestros sistemas internos dentro de Seresco ya están utilizando algunas de las funcionalidades de ICIVISTA, como es el autodescubrimiento, para comenzar la población de la CMDB, muy importante, como veíamos en la ponencia anterior. La integración, la integración de las herramientas de monitorización, que con algunas de ellas ya lo hemos hecho y hemos tenido buenos resultados. Entonces, vamos a seguir por este camino. Por supuesto, la puesta en marcha de la CMDB gráfica, que aunque queda quizás muy vistosa en las presentaciones, y seguro que Eduardo os podría enseñar muchas pantallas con la CMDB, os digo que yo cuando la he visto me he quedado muy sorprendido porque, aparte de la representación gráfica de todos los activos, de todos los CIs que están en la infraestructura, te da la posibilidad de navegar, de hacer drill down a través de cada uno de los activos para poder llegar al nivel de detalle de qué incidencias ha tenido ese activo o qué peticiones están pendientes dentro de un activo y demás. Luego tenemos en mente que quizás sea una de las partes que todavía tengamos que pensar a medio plazo, que es la puesta en marcha del módulo de diseño y del módulo de estrategia. Dos capas que sabéis que en la nueva versión de ETIL, en la versión 3, ya se hablan y son importantes y que queremos también poner en marcha a través de la herramienta de EasyVista. Bueno, por mi parte, nada más. No sé si quiere añadir algo Eduardo. Estamos aquí para responder si tenéis alguna duda a lo que consideráis oportuno. Sí. ¿Has hablado de la autoprovisión de la ETILB? ¿Cómo se hace la autoprovisión de la ETILB? ¿No se ocurren cosas? Bueno, si quieres contestar tú, Eduardo, mejor. Sí, bueno, hay algunas particularidades respecto de lo que es la alimentación de la CMDB en modo tradicional, pero al final lo que se hace es recoger esa información localmente, empaquetarla y consolidarla en la base de datos, en el hosting, en la plataforma, en modo SAS. El funcionamiento es bastante similar, lo único que los mecanismos que se utilizan son más seguros, se encripta la información, se planifica el envío de esa información, etcétera, etcétera, pero son bastante similares a los que puedan utilizarse en modo local. No hay grandes diferencias. O sea, al final, ¿por qué tienes un servidor en local y luego tienes una recogida? ¿Para tanto saldo? Sí, nosotros hablamos de un... Un punto de recogida. Un punto de recogida en local, ¿de acuerdo? Y esa información se consolida, se trata y se envía al servidor central, que es donde reside realmente toda la información y el punto en el que el máster, digamos, de información, como se comentaba en la anterior ponencia. Esta parte de la funcionalidad de la herramienta la hemos implementado ya en uno de nuestros clientes, en la Confederación Hidrográfica del Miño SIL, tanto para la parte, digamos, del puesto cliente, del puesto de trabajo, no solo los PCs, sino impresoras y demás, como para la parte de los servidores, sistemas y elementos de comunicaciones, incluso en algún caso. Hay algunos que se permiten hacer desde el autodescubrimiento, como comentaba Eduardo, con un punto de recogida. En los puestos clientes, digamos, no es necesaria la instalación de ninguna gente, sino que se hace a través, en este caso, de un login script, a través del activo directorio correspondiente, en este caso, de la Confederación. Esa información se recoge, se empaqueta, se encripta, se manda al servidor donde está alojado nuestra instancia de EasyVista y en poco tiempo tenemos la información totalmente disponible ya para que los técnicos puedan utilizarla y demás. No sé si hemos contestado a tu pregunta. Antes de EasyVista, supone que teníamos otro tipo de herramientas, ¿qué es el uso de datos de información que había concedido a esta herramienta? Bueno, pues es una de las partes también que trabajamos con David, como comentaba antes, uno de los consultores de EasyVista. Lo que hicimos fue exportaciones y a través de uno de los módulos de integración o de importación de datos que tiene EasyVista, conseguimos exportar todos, absolutamente, todos los datos que necesitábamos a la nueva herramienta, en este caso EasyVista. Es una importación muy sencilla, desde nuestras herramientas exportábamos a unas plantillas que tiene configurado EasyVista, ¿vale? Y luego, desde el módulo correspondiente de importación, pues directamente los importábamos en la base de datos. Bueno, nos comentan que hayamos acabado. Gracias a todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!